si aquí mira mire 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 doctor aquí mire mire este botoncito este botoncito con esta letra que tiene una rayita ese botoncito mira acá ahora mira acá mire 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 jeep la gente insiste mandando mensajes a whatsapp y dice doctor me recomienda una jeep yo que soy pobre y quiero una compas 2019 vamos a ver si le conviene o no le conviene pero qué tiene que ver esto porque nos han traído esta camioneta y el dueño dice se me apaga cada vez que yo llego a un alto ponga atención doctor porque porque si usted compra una camioneta de esta jeep compas donde ya cambió la línea oiga bien esta es la línea nueva no la vieja la nueva cada vez que usted se le ocurra por error a su esposa o a su hijo o a usted mismo presionar este botoncito el carro se va a apagar qué tiene que ver esto y quédese para que veamos dos cosas número uno tú que sufrir porque decís mire pero es que yo tengo que cambiar la batería cada año y no quiero hacer eso este carro trae dos baterías conocimiento que es poder vamos a seguir aprendiendo para ver si a usted le conviene este carro cuántas dijo dos baterías vamos poniendo atención ahora para qué va a servir la batería número 2 va a servir porque usted puede fácilmente arrancar el carro desde afuera como así doctor sí licenciado si usted llega a comprar una camioneta de estas fácilmente usted puede venir desde lejos apretar un botón de estos y el carro se va a encender automáticamente esa es una de las ventajas porque el carro trae dos baterías continuemos pero aparte de eso este botoncito nos va a servir para que el carro automáticamente cuando nosotros lleguemos a un tráfico y pisemos el pedal del freno él se apague y tú solo necesitas acelerar el carro y él va a encender automáticamente esa es la tecnología de hasta allí ahora todo esto tú que me estás viendo escribís a whatsapp y preguntas es bonito si es bonito mire la comodidad venga acá venga 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 pero me siento y usted se fija toda la comunidad que va a tener mire los auxiliares que usted tiene a la prontitud de su mano se puede cargar lo que quiera acá el aire acondicionado y tiene un montón de botones véalo acá para que usted disfrute esta es la riqueza que usted va a comprar estas son baratas cuánto vale vale menos que la nissan row vale menos que la raford vale menos que la honda crb vale menos que todas esas camionetas está allí vale menos dinero aquí en el salvador busquen en marketplace y se va a dar cuenta ahora cuando esto se arruine va a ser barato repararlo esa es la respuesta que está esperando la gente aquí al otro lado de la pantalla de tu teléfono punto número uno para no hacer largo el vídeo porque quedamos con poco tiempo porque tenemos todos estos carros que reparar mire 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 hay una línea de carro entonces vamos al grano este botoncito si usted lo presiona y está la lucecita en color amarillo el carro se le va a apagar cada vez que usted llega a un alto quien lo provocó usted mismo porque porque el carro trae esa función automatizada que debe de hacer usted para que no se esté apagando simplemente presionar el botoncito y que quede así mira apagado usted lo presiona se enciende usted lo presiona se apaga ahí usted habilita y deshabilita el sistema ahora qué vamos a hacer con lo otro las reparaciones de esta camioneta no son nada barata para tú que me estás viendo aquí al otro lado de la pantalla de tu teléfono regularmente una reparación para que usted haga números y tiene una nissan row si en la nissan row usted siente que gastó caro en esta va a ser el doble o el triple la reparación voy a poner un solo ejemplo porque son cosas que pueden pasarte y son cosas mecánicas para que usted pueda entender el ejemplo si en esta camioneta jeep compass año 2019 para arriba línea nueva por a o b motivo a usted se le arruina la cremallera la reparación le cuesta lo siguiente este es el ejemplo más bonito para que usted lo entienda el precio del repuesto mecánico que usualmente usted debe de cambiar en una nissan row una programación que ahorita anda por 400 dólares en la gran mayoría de talleres dependiendo del taller puede que valga más pero en la mayoría 400 más la mano de obra que es lo más caro que va a pasar los 400 dólares que usted en una nissan row no los paga por cambiar la cremallera ese es algo que usted debe poner atención ahora usted puede decir pero este amigo cambió la cremallera en una compas y no pasó nada estamos hablando de la compas nueva no de la vieja de la nueva de la 2019 de la compas igual para arriba eso es la información que usted merece oír esta camioneta es muy buena yo se la recomiendo perfectamente bien es muy barata es caja atf es fuerte es rústica es potente si usted lo que le gusta es andar trepándose ahí a los cerros donde más a los volcanes le gusta ir a subir ahí a hacer cosas donde haya cuestas esto la penquea esta camioneta penquea fácilmente a cualquier camioneta nissan row fácilmente en atracción cualquier persona que tiene una de estas puede validar que esta camioneta con la fuerza es una cosa totalmente diferente a cualquier caja cbt ahora bien pero cuando a usted se le arruine algo electrónico ahí usted tiene que sufrir porque va a pagar un montón de dinero dicho esto yo creo que usted tiene bastante contexto para elegir si le conviene calidad muy buena durabilidad aceptable potencia y fuerza excelente repuestos son caros casi no hay en el salvador que más gastona de gasolina no es que más le interesa a la gente para saber si la quiere comprar reparaciones que es lo que usted debe saber caras caras y no cualquier taller tiene mano de obra disponible dos razones por las que no hay mano de obra disponible una porque se requiere equipos especiales y equipos especiales no son equipos traídos de la nasa son cosas que usted debe de pagar en línea para poderla reparar y número 2 por la razón sencilla que los repuestos no son baratos tenés toda la información para comprarlo no comprarla yo la comprará 100 veces porque yo la podría reparar ahora usted que va a tener que pagar para repararla piénselo dos veces pero de que es buenísima tendría que usted subirse para garantizar la calidad del producto que le estoy informando ahora volvemos a repetir esto si usted no tiene dinero o se queja por reparaciones caras no lo compre no le conviene no es para usted para cambiar la batería en estos carros hay que programar a veces para que se haga una idea así es que ahí tiene la información que siempre anda buscando en la red de salud